Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que cualquier estudiante argentino que su ministro de educación no sabe resolver una ecuación de quinto grado. Esta semana estuve de vacaciones en San Luis, porque todos los que se fueron de vacaciones afuera del país me dijeron que tenía que vacacionar en Argentina, y fui a comprar Walmart y me encontré con estas hermosas góndolas de precios cuidados. Que claro, los comercios quieren tanto estos productos que ni siquiera los ponen a la vista de la gente. ¿Dónde he visto esto antes? Guía de animales terrestres Aquí está. En el juego del comunismo estamos dos casilleros más cerca de Venezuela. ¿Y un zurdo qué te diría? Bueno, eso significa funcionar al contrario de precios. Eres un idiota. Supongamos que vos empezás a vender remeras del Che Guevara, y para hacerlas te gastás 50 pesos en cada una. Y se las vendés a otros zurdos, o gente que se queda sin papel higiénico, a 150 pesos. Y todo va a gola, se corre el rumor de que es muy buena para limpiar la mierda, y estás vendiendo muchísimas remeras al Che Guevara. Entonces viene el gobierno y dice que para que todos lleguen a hacer remeras, vas a bajar el precio. Entonces ahora tu remera pasa de costar 150 pesos a 60 pesos. Entonces vos vas a tener que hacer el mismo trabajo y vas a ganar un décimo de lo que ganabas. Y vas a dejar de ser rentable el negocio, obviamente. Si ganás menos plata, vas a tener menos plata para invertir, por lo que no cierras por ningún lado, entonces dejas de producir hasta que se dejen de romper los huevos o cerrás directamente. Y por eso se genera escasez. Hay otra forma de controlar los precios, que es subsidiando a la empresa en sí. Que esta es más estúpida todavía. Si vos le das un subsidio, supongamos a Coca-Cola, para que baje el precio, primero que es una competencia ilegal con otra empresa que me ha subsidiado. Entonces Manaos va a vender mucho menos y seguramente iría a la quiebra. Que por un lado sería muy bueno, bajaría muchísimo la cantidad de gente en hospitales públicos. Lo malo que dejaría un montón de gente sin trabajo. Por otro lado, vos le cobraste un impuesto a la gente para darle esa plata a la empresa y que la empresa te venda más barato el producto. Así que pagaste el precio del producto igual, y lo único que en el medio le diste trabajo a los parásitos y le dejaste los quiosquitos de corrupción a todos los políticos de mierda. Además, estarías subsidiando a una empresa, un negrero, un explotador que se roba tu plusvalía. ¡Qué clase de comunista sos! Y esto ya a modo de burla, porque soy un facho, desclasado, neoliberal, amigo de Manuel Adorno y Donald Trump. En los Precios Cuidados tenés cuatro distintos limpiadores de pisos. Y a los que van apuntados los Precios Cuidados, todos tienen pisos de tierra. ¿Qué pasa? ¡Sos un hijo de puta! También los Precios Cuidados incluyen 8 gaseosas, 6 vinos, 4 cervezas y solo 5 productos de frutas y verduras. Pero después andan llorando hambre. ¡Ay, lo tenés al pelotudo! El problema son los políticos de mierda. Si quieren que bajen los precios, bajen los impuestos. Dejen de robar a la gente. ¡Hijo de puta! ¡Chau!